Bienvenidos, yo soy el profesor Dante Salazar y estoy aquí para responder a las preguntas que sus maestros incompetentes no pueden. Hoy recibí la carta del pequeño Bernardito. Querido profesor Salazar, con el resultado de las últimas elecciones, mi papá entró en una severa y repentina crisis. ¡No, no! ¡Volvieron! ¡Están de vuelta! ¡No puede ser! ¡No hay futuro! ¡Sálvese quien pueda! ¡Es la desgracia! ¡El regreso del mal! ¡Belzebú! ¡Baphomet! ¡Y cuando desperté el dinosaurio! ¡El dinosaurio seguí ahí! Y no ha sido el único. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Que aunque nos robaron 70 años, siguen votando por ellos! ¡Gracias a todos! ¡Sigan viendo sus taranovelas y aplaudan a los que los llaman prole! ¡Porque ya volvieron! ¡Volvieron y es su culpa! ¡Su culpa, señora! Me dueles, México. Me dueles. A mí me duele el corazón por ver a mi país derrotado. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Bueno, ¿alguien quiere ir por un techay? Ahora tengo graves secuelas psicológicas, pero no entiendo qué es eso que regresa y a lo que tanto debo temer. ¿Podría ayudarme? Es parte de mi terapia. Atentamente, Bernardito. Verás, Bernardito, el regreso que tanto se anuncia es el del viejo sistema político mexicano. Para entenderlo, bien valdría la pena regresar al momento de su nacimiento, el final de la Revolución Mexicana. En 1920, la gran lucha armada de la Revolución había llegado a su fin. La mayoría de los caudillos ya estaban muertos, y el gran vencedor fue Álvaro Obregón, quien fue el primero después de muchos años en completar su periodo presidencial. En su cara, presidentes muertos de los que yo fui entera o parcialmente responsable. Pero ganar la Revolución no lo era todo. Era momento de que México terminara de pacificarse y comenzara a institucionalizarse. Cuando su periodo terminó en 1924, Obregón eligió como sucesor a uno de sus hombres de confianza, el general Plutarco Elías Calles. Del que ya hemos hablado un poco. ¡Corre, monja! ¡Corre! Aunque tal vez sea momento de matizarlo. Calles era un maestro de Sonora, que se unió a la Revolución para levantarse contra Huerta, ascendió hasta General y se convirtió en uno de los hombres más cercanos a Obregón. Calles no era un militar tan brillante como Obregón, pero era un gran administrador y mente política. Era la persona perfecta para lograr la institucionalización de la nación. El gobierno de Calles dio inicio a la modernización del país. Construyó carreteras, fundó el Banco de México, fundó la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana, una organización sindical que agruparía a todos los obreros del país. Corrupta, por supuesto. Y reanudó relaciones diplomáticas con el extranjero. Y Calles habría pasado como un gran presidente de no ser porque tocó una fibra un poquito sensible en la realidad mexicana. Desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. Calles implementó una política completamente antirreligiosa, al grado de cerrar templos y expulsar curas. Aquello molestó mucho a la población creyente, que se levantó en armas contra el gobierno. La guerra cristera ocasionó miles de muertes, fragmentó al país y empañó por entero la administración callista. La violencia de la guerra cristera constituyó la excusa perfecta para el regreso de un viejo conocido. Solo dejé la presidencia y todo empeoró. Eso demuestra que México requiere a su caudillo favorito. Me cuesta trabajo aceptarlo, pero tendré que volver a la presidencia. Una, dos, incluso siete veces más, las que sean necesarias por mi patria. Manden a cambiar la constitución para que me pueda reelegir. Pero general Obergón, ¿qué pasa con el principio de no reelección? ¿No fue por eso que empezó la revolución? Situaciones extremas requieren medidas extremas. No hay tiempo para considerar los discursitos de Madero. Nada, nada. Lo que usted quiere es quedarse con el poder para siempre, como don Porfirio. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha suicidado! Se los dije, este país está cada vez peor. Solo yo puedo salvarlo. ¿Se suicidó disparándose 16 veces por la espalda? Sí. Bueno, esas cosas pasan. Ni hablar. Obregón consiguió que se modificara la constitución para permitir la reelección en periodos alternados. Durante la campaña electoral, los enemigos de Obregón murieron misteriosamente, y el caudillo se convirtió en el indiscutible ganador de la contienda. El regreso de Obregón era una mala noticia para Calles, quien perdería todo el poder que había acumulado durante su mandato. Sin embargo, era peligroso enfrentarse al caudillo, y de alguna manera Plutarco se beneficiaría con la posibilidad de la reelección. Así que lo aceptó y esperó pacientemente como un niño bueno. ¿O no lo hizo? ¡Duda! Durante la celebración de su triunfo, Obregón fue asesinado por un fanático religioso. El país entró en crisis. Evidentemente, todo el mundo sospechó de Calles, aunque no había pruebas que lo ligaran directamente con el asesinato. ¿O sí las hay? ¡Duda! No, no las hay. Pero lo que sí hay que aceptar es que Calles supo aprovechar muy bien el asesinato de Obregón. ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Está donde tiene que estar, señor Salazar. ¿Plutarco Elías Calles? ¡Ahorrémonos las presentaciones, señor Salazar! Usted está aquí porque sus investigaciones han llegado demasiado lejos. Demasiado lejos para su propio bien. Pero yo solo soy un maestro de primaria. En eso nos parecemos, señor Salazar. Pero hay algo que nos hace muy distintos. ¡Yo tengo un plan malvado! Pero yo solo quería hablar de las medidas políticas que usted tomó para consolidar su plan. ¡Silencio! Se cree muy listo, señor Salazar, pero la maestría de este plan lo supera. Cuando Obregón murió, algunos se levantaron en armas. Sospechaban de mí. Esperaban que asumiera la presidencia. Pero nunca he sido un tonto, señor Salazar. Haber tomado la presidencia habría sido un suicidio. ¡Ah! Su plan era conservar el poder detrás de la silla. Así es. Pero lograrlo no era fácil. Se necesitaba un plan brillante. El primer paso era calmar las tensiones. Se necesitaba un presidente interino hasta organizar unas nuevas elecciones. Así, para que nadie sospechara de mis verdaderas intenciones, decidí entregarle el puesto a un Obregonista. Emilio Portes Gil. El pingüino. ¿El pingüino? Sí, míralo. Es igualito. Solo ponle los accesorios. Bueno, eso es cierto. Portes Gil fue muy útil. Era inteligente y como se olvidó rápido de Obregón, me ayudó a estabilizar el país mientras pasaba a la segunda fase de mi plan. La creación del arma más poderosa. ¿Un rayo malvado para convertir a todos en lagartos gigantes? Casi. Esa era mi idea inicial, pero me di cuenta de que era una estupidez. Así que preferí crear un partido político. La muerte de Obregón dejó un vacío. Faltaba una figura política que representara la lucha revolucionaria. Y como yo había sido cercano a la guerra y al mismo Obregón, todos en México, amigos y enemigos, decidieron nombrarme el jefe máximo de la revolución. ¿No es un título un poco exagerado? Mi primera opción fue Capitán Galáctico, pero no tuvo apegue. Como jefe máximo, me convertí en un símbolo. Así que lo aproveché para fundar el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. El partido que consagraría a todos los actores políticos bajo mi mando. Y me ayudaría para tener el control sobre el partido, los legisladores y el mismo presidente. El partido fue mi máxima herramienta de manipulación. Con el PNR en mis manos, puedo ser el titiritero detrás de todos los presidentes. ¡El plano es perfecto! ¡A que mate, señor Salazar! ¡Nunca podrá detenerme! ¿Detenerlo? Yo no quiero detenerlo. Solo quiero explicar el maximato. ¿En serio? Entonces esto es algo vergonzoso. Ahora siento que perdimos el tiempo. Bueno, si es así, puede marcharse. La puerta está abierta. Nunca le ponemos seguro porque los prisioneros ni intentan abrirla. Bueno, pues entonces me voy. Suerte con su plan malvado. Gracias, gracias. Vete con cuidado. Adiós.